Finalmente llega el anuncio oficial de la salida de Quique Setién en una semana determinante para el FC Barcelona que anunciará los próximos días a su nuevo director técnico. Y el elegido ha sido Ronald Koeman, con quien se tienen avanzadas las negociaciones para un vínculo que constará de dos temporadas, aunque la segunda quedará a expensas de lo que decida el nuevo presidente. Ambas partes están de acuerdo en la duración del contrato y esperan que el acuerdo económico llegue para oficializar su fichaje lo antes posible. Para ello, según Mundo Deportivo Oscar Grau, director general ya está en Ámsterdam para adelantar las negociaciones. Koeman deberá terminar su relación laboral con la Federación Holandesa, donde funge como seleccionador, conociendo que en su contrato ya existía una cláusula de escape si en algún momento recibía una oferta por el Barcelona. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.